Delincuencia en Rancagua, hinchas de Unión Española violento robó tras partido contra O'Higgins. Este domingo fue el partido entre O'Higgins y Unión Española. El encuentro terminó en empate y se desarrolló en el estadio el teniente de Rancagua. Lamentablemente, la jornada se vio marcada por un nuevo hecho directo al que involucra las barras. Esto ocurrió, después del partido, cuando los hinchas de Unión Española se devolvían a Santiago. Según consignó ADN, un bus trasladaba hinchas hispanos. En este sentido, en un momento el vehículo se detuvo en un servicentro de COPEC. Acá fue donde un grupo de 15 hinchas aproximadamente se bajaron y cubrieron su rostro para posteriormente ingresar al local a robar. De acuerdo a lo informado por el medio ya nombrado, el bus fue detenido 600 metros más adelante, donde se identificó a los responsables y se recuperaron algunos de los productos robados. Además, desde la Fiscalía confirmaron que tienen identificados a todos los barristas que se encontraban en el vehículo y también cuentan con registros audiovisuales de los hechos. Asimismo, durante el partido se denunció el uso de fuegos artificiales. De esta forma, este hecho se suma a los hechos de violencia que ocurrieron en el Clásico Universitario. La última fecha del Campeonato Nacional se vio marcado por los desmanes ocurridos en el partido entre Universidad de Chile y Universidad Católica en el Estadio Esteroa Rebolledo de Concepción. El duelo prometía ser un gran espectáculo entre los dos equipos universitarios más grandes del país. Sin embargo, tuvo que ser suspendido al minuto 30. El juego se vio marcado por bombas de ruido y pirotecnia en las gradas que incluso cayeron al campo de juego. Por lo que se tomó la decisión de suspender el encuentro, ya que no estaban las condiciones de seguridad necesarias. De este modo, el partido será reprogramado y se jugará sin público.